Bueno, me llama Carolina desde el móvil. Adelante, Caro, ahí en el centro, vamos. Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Estamos buscando a Yamila Julieta Sánchez. Tiene 15 años. Ayer el papá la dejó en la puerta de Rieles Argentinos, 7.45. Es el horario en donde ingresan a realizar en Rieles Educación Física. Ella pertenece al Colegio de Almacio Vélez Arfiel. Estamos con la mamá, con Paula Rodríguez, porque su hija Yamila nunca comenzó esa clase de gimnasia. ¿Qué te cuentan las compañeras? Nadie sabe precisarme, si fue o no fue a gimnasia, al colegio por el problema que hubo con colectivos no fueron. Al mediodía fue el último mensaje que se mandó con un compañero y desde ese horario nadie sabe nada. El teléfono no lo contestó. Hicimos la denuncia en la policía. Nos enteramos de que hay otra nena de primer año que está desaparecida, que nunca llegó tarde a la casa. Tania. Sí, Tania Valle Nuevo. Va primer año esa nena. ¿Porque no son compañeras? No. Así que son dos las nenas desaparecidas. Mi nena le ha estado llamando por teléfono, los mensajes no le llegan. ¿Algún problema en la familia? Estaba todo perfecto. Estaba bien, no pidió permiso para salir, no discutió con nadie ni con el hermano. Ahora, las compañeras se comentaban que habían tenido un llamado por Facebook de una persona que no saben quién es. Supuestamente una compañera dice que escuchó que se tenían que juntar con alguien que la quería conocer, que tenía 25 años, no saben decirme si es hombre o mujer. Y desde el mediodía no reciben mensajes ni llamadas y ahora el teléfono me atiende directamente el contestador. En Lagarto, ahí estamos en pantalla entonces con el número de contacto. Ya está hecha la denuncia en la policía. Reiteramos, la Mila Julieta Sánchez, la estamos buscando, la está buscando su mamá. Así que alguien que tenga información, se comunique el número de teléfono o con la producción de nuestro programa. Está bien. A ver, Carolina, vamos a tratar de... Sí, la mamá quería contar algo más. Bueno, a ver. Me dijeron que por GPS habían tratado de localizarla y daba un radio de cerca del tropezón y Don Bosco. No conocemos a nadie por ahí, yo he dado vueltas, no he visto nada, pero la gente que vive por ahí, si la llega a ver, la policía ya está avisada. Llaman a cualquier número, cualquier patrullero la está buscando. Bueno, por cierto, tiene entonces... Sí, buenos días señora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Ustedes ya tienen todas las denuncias radicadas, que eso es muy importante, y me dice que lo que hicieron fue rastrear el teléfono y el registro daba que estaba por la zona del tropezón. Sí, tropezón, Don Bosco, no me pueden precisar más detalles. La denuncia está hecha, mi marido está viendo ahora qué pasa, tiene que seguir. Está bien, y usted me dice que también hay otro antecedente en el mismo colegio, otra chica que ha desaparecido y todavía no apareció. Sí, me llama una mamá, que la nena es de primer año, Tania Barcián Nuevo, y que está desaparecida, salió a las ocho y media de su casa, tomó el colectivo y no sé si alguna compañera la ha visto o no. ¿En el día de ayer fue eso? Sí, también. ¿Y qué colegio me dice, señora? El doctor Dalmacio Vélez Arquiel, que está ahí en Juan B. Justo y Aguado. ¿Y no tiene registro ahí en el colegio? La directora se esperó esta mañana, le está preguntando a todos los chicos de todo el curso, porque por Facebook se comunican todos, y hasta ahora no, nada preciso. ¿Pero no toman una asistencia en el colegio? Lo que pasa es que en gimnasia las chicas dicen que no lo han visto, la profesora dice que capaz que sí fue, y en el colegio... Claro, lo hacen fuera del colegio. Lo hacen fuera del colegio. Claro, en Rieles Argentino se realiza. Claro, entonces no tienen el control ahí. No, Lagarto, si usted me permite, están sonando el celular de la mamá. Sí, 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 por favor. Puede ser una llamada muy importante, insistentemente le está sonando el teléfono, le vamos a dejar exactamente. Reiteramos entonces, Lagarto, nos remitimos nuevamente a la foto, Marcelito. Esta joven entonces, Yamila Urita Sánchez, colegio Dalmacio Vélez Arquiel, desapareció ayer, junto con otra nena, con Tania, de primer año. Barrio Nuevo. Bueno, es un pedido, obviamente, sobre todo, ¿sabes cuál es el temor, Lagarto? Esto de las redes sociales, ¿no? De que se iban a encontrar con alguien y no saben con quién. Bueno, ahí estamos nosotros poniendo a pantalla completa el rostro de esta chica y también hay otra desaparecida. Y vos sabés que nosotros ya desde la semana pasada estamos teniendo reclamos en Facebook que parece ser que son desapariciones momentáneas de mamás que llaman porque las chicas pasan 6, 7 horas fuera de su casa y después aparecen a la noche, se asustan. Y me parece que hay una estrecha vinculación con esto de las redes sociales. Entonces, hay una vinculación muy directa con la participación de los chicos de las redes sociales. Sí, Lagarto, disculpe, disculpe, Lagarto, sí. Una nena parecida con otras dos nenas, ahí al frente de la escuela de Don Bosco, sentada en el cordón de la vereda. Me voy para allá. Bueno, Lagarto, gracias. Entonces, a la comunicación que hacemos tan fehaciente en el show de la mañana y por haber colocado un teléfono se acaba de comunicar una persona que habría visto a los jóvenes. Así que la mamá, obviamente... En Don Bosco. En Don Bosco, ¿no? En Don Bosco. En la calle Don Bosco. Aquí en el... No, no, no. En Don Bosco. En Barrio Don Bosco. En Barrio Don Bosco. En Barrio Don Bosco, acá en la zona de Tropezón. En el Tropezón, donde daba el CGP ese lagarto. Claro, sí, 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 sí. Ahí tiene otro llamado telefónico de Lagarto. A ver, a ver, si podemos ver ahí, por lo menos en vivo y en directo, a ver si tenemos noticias. Es muy importante la función de este programa. La verdad que uno no sale del asombro diariamente. Sí, es una familia a la que se está comunicando, Lagarto. Bien, bien. Sobre todo los teléfonos en las redes sociales. Como usted dice, por allí hay, como una metodología por allí de las jóvenes, de las 6 o 7 horas. El problema ocurre que cuando hay niñas que habitualmente no tienen este tipo de actitudes y no tienen problemas en sus vínculos familiares, es cuando más llama la atención. ¿La dejamos oír a la mamá, Lagarto? Bueno, bárbaro, sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras, si hay algún vecino en la zona de Don Bosco, que puede aportar. Hay un móvil allí en el tropezón. Hay un móvil allí en el tropezón que nos puede aportar este dato. Los chicos de la central de policía que vayan ya para esa zona, tienen la foto, está la denuncia. A lo mejor la chica, bueno, no le ha pasado nada, seguramente que no. Gracias a la persona que llamó Lagarto por el dato, ¿no? Eso de involucrarse socialmente. Está muy bien. Vio el teléfono en nuestro programa y llamó al instante porque dice que pudieron localizar un rostro muy parecido. Bueno, gracias Carolina, volvemos en un ratito.